Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño Y nuestro amor, todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede Este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Dura el amor Pero hoy, no hay nada mejor Todo fue como en un sueño De nuestro amor, todo va sucediendo Y es así Así es Así es Y no hay nada que hacerle Y no hay nada que hacerle Y no hay nada que hacerle Y es así Y no hay nada que hacerle Y no hay nada que hacerle